Siento ruido de agua, me levanto pensando que un caño se me ha roto y veo que por el resto de la puerta entraba agua. Abro la ventana y dice que la bola venía desde el río. Ahí lo desperté a mi marido y dice que tenía la invitación, que hicíamos algo. Hicimos salir y ya el agua, no, fue en dos segundos que el agua había llegado, lo había trabado la puerta, imposible salir, ahí él empieza a tratar de romper la reja, que era imposible. Y bueno, en esa lucha que estábamos aparece Daniel volando, flotando, nadando con la vida del vestido y ahí empieza él con todo el cortequeo. ¿Cómo fue eso? Tuviste que romperon la reja. Sí, rompimos con la dos caballeros, empezamos a romper la reja, hasta que tenía medio por medio de palanca y golpe con un bobinado, se pudo romper. Cominamos a doblar y bueno, ahí pudimos sacar el señor, el caballero, y es que continuamos con la máscara.